Bueno, como me presentaban recién, ese es mi nombre, Leo Prieto, ese es mi logo, la ceja, yo soy básicamente una gran uniceja, para quienes están más lejos y no alcanzan a ver, y esta es mi empresa, Odd Industries. En Odd ayudamos a las industrias menos digitalizadas a convertirse en organizaciones orientadas a datos. Las ayudamos a obtener datos en terreno, descifrar esos datos con inteligencia artificial y distribuir esa información como información accionable. Obtener, descifrar, distribuir, eso es Odd. Un poco más adelante les voy a contar un poco más de qué se trata Odd. Me invitaron acá para compartir con ustedes mi historia de emprendimiento, así que voy a dar de lo más rápido posible, lo más ágil posible, contarles un poco los emprendimientos que me ha tocado hacer, un poco cómo llegué a cada uno de ellos, y dónde estoy para hoy día. A mí me tocó crearme en hartos países distintos, y cuando tenía seis años hice un cómic muy básico, no esperen mucho, tenía seis años, tenía solo cuatro páginas de este cómic, pero el cómic se llamaba Leonardo the Great Inventor. Leonardo, el gran inventor, que era obviamente un robo, un plagio absoluto a un gran libro de Leonardo da Vinci, pero obviamente yo encontraba que tenía buen mismo nombre, yo tenía derecho a poder robarle ese título. Así que desde que tengo uso de razón, siempre he tenido la obsesión con poder crear cosas, con poder inventar cosas, y al mismo tiempo siempre he tenido una visión muy optimista de la tecnología, y estoy convencido de que la tecnología viene a mejorar nuestra calidad de vida. Y también, aparentemente, siempre enamorado de los pantalones verdes. Pero, después de muchos países distintos, me tocó llegar a vivir a Chile. Y como muchos de ustedes deben saber, hace mucho tiempo ya, más de 25 años, casi 30 años a esta altura, Chile se convirtió en uno de los primeros países del mundo en tener acceso a Internet. En esa época, la historia es larga, y no hay tiempo para contarla, pero googleenla si quieren, tiene que ver con la NASA, tiene que ver con Rapa Nui, con la Isla de Pascua, y por razones estratégicas, la NASA terminó dándole acceso a Chile muy tempranamente a Internet. Y lo divertido era que, mientras la mayoría del mundo de la universidad sabía lo que era, Chile empezó a competir por tener Internet. Porque lo más tradicional que tenemos programado nosotros, ¿cierto?, es ver a alguien haciendo algo y tratar de competir con esa persona. Así que lo más chistoso era que no tuvimos una conexión a Internet, tuvimos dos. La Universidad Católica y la Universidad de Chile compitiendo por quien era el primero de los dos, y terminamos teniendo dos enlaces a Internet. Y en esa época, cuando tú querías mandar un mail en la Alameda desde la Casa Central de la Universidad de Chile a la Casa Central de la Universidad Católica, ese email viajaba hasta Estados Unidos, y después volvía a volver hasta Chile para recorrer un par de cuadras. Por suerte, antes de que terminara el año, se dieron cuenta que era una tontera estar compitiendo, y que la gracia de la Internet es armar redes, es colaborar, es conectarse, y se empezaron a unir todas las universidades. Pero me gusta mostrar esta imagen media arqueológica, media histórica, así bien pixelada, porque nos damos cuenta de que no solamente Chile fue el primer país de Latinoamérica en tener acceso a Internet, sino que fue uno de los únicos dos países de todo el hemisferio sur en estar conectado a Internet. China no tenía acceso a Internet, Japón no tenía acceso a Internet, Australia no tenía acceso a Internet, y este pequeño país en este rincón de Sudamérica ya estaba navegando por Internet, razón por la cual tenemos una cultura digital muy desarrollada y muy avanzada. Y ese pequeño nerd computín tenía la suerte de estar viviendo en este país. Y empezó a escuchar de que Chile se había conectado a Internet, pero inicialmente era solo disponible para los alumnos de la Universidad de Chile y también de la Universidad Católica. Puedo contar esta historia porque han pasado más de 30 años, yo obviamente no era alumno de la Universidad de Chile, así que me conseguí una cuenta de una forma relativamente irregular, y empecé a navegar en este mundo tremendamente árido, fondo negro, letras verdes, incluso antes que eso, letras blancas, ni siquiera había color, pero escribía unos comandos y estabas en Asia, otros comandos y estabas en Europa, y otros comandos y estabas en Argentina. En una época en que poder conseguir información de otros países era muy difícil, en una época en que tenía que conseguirte una revista que llegaba tres meses tarde para saber lo que había pasado hace seis meses. Y ahora podíamos estar conectados en tiempo real. Así que obviamente esto me empezó a obsesionar. Mis notas del colegio empezaron a caer rápidamente porque cada día le dedicaba más y más horas a investigar este mundo. Pero por suerte la Internet había sido creada con tecnologías abiertas. Yo podía mirar el código de las páginas, yo podía investigar y entender cómo funcionaba un servidor. Entonces, en mi casa, solo, experimentando, rompiendo cosas, empecé a aprender cómo funcionaban las cosas. Y un día, después de un par de años de gastarle muchas horas en esto, descubrí que sabía hacer una página web. Así que decidí crear mi primera página web sin ninguna ambición, simplemente quería crear un sitio. No sabía sobre qué crearlo, así que inventé una empresa. Y le puse Image Maker Studios con ese logo ridículo, que no son más que mis iniciales, LP, Leo Prieto, y la subí a Internet. Y para mi sorpresa, esta página web real de una empresa ficticia empezó a atraer clientes reales. Yo tenía 15 años y estaba en el colegio, y mi primera reacción fue de terror. Yo pensé que esto era fraude, que el servicio de impuestos internos me iba a venir a buscar y meter preso, o peor aún, que mi mamá me iba a castigar, porque estaba prestando servicios profesionales desde un rincón de mi casa, sin que nadie en mi casa supiera, y sin que yo ni siquiera supiera cómo se hacía esto. Y para mi sorpresa, nadie más ofrecía estos servicios. Y me empezaron a llamar más y más. Y a algunos les cobraba 50 mil pesos, pero a la mayoría lo hacía gratis, porque no podía creer que a la gente le interesara Internet, este mundo tan árido que yo estaba enamorado. Así que dediqué muchas, muchas horas y creé cientos de proyectos. Insisto, la mayoría de ellos gratis, lo cual me permitió crear mucha experiencia. Y esos proyectos gratis y esa experiencia empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y de repente, los 15, 16, 17, 18 años, cuando yo tenía 19 años, me empezaron a llamar de marcas cada vez más grandes, y este proyecto ficticio terminó siendo uno de los pioneros de la industria en América Latina. Me tocó trabajar con algunas de las empresas más grandes de la región, una de las primeras plataformas bancarias en esa época. Yo sentía que eran las primeras plataformas bancarias en Chile, años después me daría cuenta que eran las primeras plataformas bancarias online en el mundo. Ese es el país en el que vivimos. Donde sí, hay muchas empresas muy tradicionales que solo les gusta copiar lo que funciona, pero sí uno se encuentra con empresas en Chile que están dispuestas a tomar riesgos, a hacer cosas que no se han hecho. A mí me tocó vivirlo con el BCI. Tres años después fui a Nueva York a mostrar lo que estábamos haciendo, y los gringos no podíamos creer el nivel de servicios bancarios que teníamos en Chile, porque los gringos no los tenían. Estoy hablando del año 2000, no del 2020. Hace 20 años ellas estaban pasando otras cosas. Me tocó crear la plataforma de LAN en esa época, que se llamaba Latam, así que les pido disculpas si ven cosas del BCI o Latam, porque todavía veo por ahí algunas cosas que hicimos hace más de 15 años y que hoy día nos hubiera gustado hacer un poco distinto. Pero muestro estas imágenes de acá porque lo que me motivaba no eran las lucas, no era tener una empresa, no ser mi propio jefe, era que lo pasaba bien, y que estaba haciendo algo que yo amaba y que la gente valoraba esta cosa rara que nos gustaba hacer. Y lo más entretenido era que yo podía llegar con ese peinado a la salón del directorio de COPEC, sinceramente, llegué al directorio del grupo Angelini con ese peinado y al directorio del BCI con ese peinado, y por suerte éramos los raros de la internet, así que no nos quitaba saliedad. Estábamos en una licitación contra los Sondas y los Adexos de Chile, un montón de gente con chaqueta y corbata y maletines, todos uniformados, y entrábamos nosotros vestidos enteros de verde o enteros de naranjo y terminábamos ganándonos estas licitaciones. Quizás porque éramos buenos y teníamos mucha experiencia, o quizás porque éramos muy baratos. Pero el punto era que tuvimos la suerte de poder crear estas plataformas. Terminé vendiendo esa empresa a los 24 años, cuando un poco se me escapó de las manos, insisto, partió sin que yo supiera nada, y cometí muchos errores, ya metí mucho en el camino. Y básicamente la vendí para poder perseguir otras cosas que yo quería hacer. Y como les contaba, yo soy enamorado de la tecnología. Estamos viendo en las eras de innovación, llamarse tecnológico, más alucinante de la historia. Y sin embargo, cada vez que yo miraba a los medios, hablaban de lo que pasaba en Silicon Valley, de lo que pasaba en Europa, de lo que pasaba en Asia. Yo recorría Santiago, o recorría Chile, o recorría América Latina, y vi a emprendedores haciendo cosas alucinantes, pero nadie estaba hablando de lo que estaba pasando acá. Así que sin ser periodista, y sin saber nada del mundo de los medios, pero gracias a que vivimos en una era en que es muy fácil poder prototipar una idea y ver qué pasa, presupuesto nulo, ambición nula, sino que simplemente ganas de hacer algo que yo sentía que hacía falta, creé un sitio, le puse FireWire, y me puse yo a escribir seis noticias de tecnología todos los días. Era muy fácil, tenía muchos amigos emprendedores, entonces podía contar sus historias, pero después de un par de semanas me di cuenta que no podía hacer esto solo, y empecé a invitar a más amigos, y el proyecto empezó a crecer, a crecer, y a crecer. Y para hacer la historia corta, cinco años después, FireWire se había convertido en el blog en español más influyente del planeta. Alguien que no sabe, que no era periodista, que no sabía nada del mundo de los medios, que hasta hace un par de años no tenía idea de cómo funcionaba un medio, en un país que nunca había sido líder en el mundo de los medios, terminaba siendo primer lugar en esta categoría en todo el mundo. Hasta el día de hoy lo sigue siendo, lo cual es un tremendo orgullo, aunque ya no estoy relacionado, y muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo lograste esto? Porque más encima esto lo hicimos esos primeros cinco años, sin levantar un peso de capital y sin gastar un solo peso en marketing. Y yo siempre nombro estos tres pilares. Lo primero es que yo soy un computín. Yo voy a buscar a los datos para encontrar las respuestas a mis preguntas. Entonces, si yo quería entender qué querían mis clientes, qué querían mis usuarios, qué querían mis lectores, yo no sabía cómo hacer una pauta editorial con intuición periodística, yo necesitaba datos. Y me ponía a mirar los datos a entender qué quería leer la gente. Y hacíamos cosas muy sofisticadas, no solamente mirar Google Analytics y ver qué funciona, porque si sigues haciendo lo que funciona bien, al final te conviertes en un seco en hacer una sola cosa. Un poco lo que le pasó a McDonald's, ¿cierto? Cada vez mejor hacía más Big Mac en más lugares por todo el mundo, de forma más eficiente, y por el lado aparece un Starbucks y empieza a aparecer una alternativa, y ahí aparece McDonald's tratando de inventar más café, diciendo, chuta, parece que la gente no quería sola hamburguesa, también quería café. Entonces, no solamente mirar tus datos y mirar tu ombligo y ver qué funciona y cómo hacer más de lo que funciona, sino que ir a ver qué es lo que quieren. Y ahí creamos modelos de inteligencia artificial y procesamiento natural de lenguaje en el año 2011, cosas alucinantes, para poder crear un blog. Tecnología muy compleja para algo que parecía relativamente fácil. Basarse en datos cruzados con tu guate, tu intuición, para tomar decisiones. Y los datos nos demostraban muy tempranamente que los celulares estaban creciendo. Esta es una época en que teníamos 3% de penetración celular, 7% de navegación celular, 15%. Hoy día, para que se den una idea, el tráfico móvil en Chile, el tráfico de internet en Chile, 84% es móvil. Es decir, hoy día todo está sucediendo en celulares. En esa época era chico, pero estaba creciendo de forma exponencial. Éramos pobres, teníamos pocos recursos, no podíamos tener cinco equipos haciendo cinco cosas, así que tomamos una apuesta y dijimos, esto está agarrando vuelo, esto está creciendo más rápido que cualquier cosa, creemos experiencia móvil primero. ¿Y qué empezó a pasar? En esa época la gente empezó a navegar cada vez más y llegaba a nuestros sitios, en otros lugares tenían que estar haciendo así, zoom con los deditos, y con nosotros llegaban a una experiencia móvil y se quedaban acá. Y empezamos a crecer y a crecer y a crecer. Y el tercer fenómeno, quizás uno de mis fenómenos favoritos, hago una charla completa solo sobre este tema, hay varias en YouTube para que las busquen, hoy día no voy a poder hablar en detalle sobre esto, pero es la inteligencia colectiva. El hecho de que nadie logra nada solo, el hecho de que tienes que trabajar, saber armar un equipo para poder crear cosas en conjunto, que tienes que saber trabajar con tus clientes para entender qué quieren, trabajar con tus proveedores para entender qué quieren, involucrar a la mayor cantidad de gente posible para poder entender cómo juntos podemos crear el producto que necesitamos. Nosotros no estábamos creando un sitio para nuestros clientes o para nuestros usuarios, nosotros estábamos creando sitios y productos con nuestros clientes y con nuestros usuarios. En mi empresa actual lo seguimos haciendo, esto es algo que le digo a todas las empresas, no hay excusa para no hacer esto, para ir co-creando entre todos los productos y servicios que queremos. Pero, como les contaba, lo más importante era que lo pasábamos bien. Estas fueron las beta olimpiadas del 2012, si no me equivoco, los beta juegos olímpicos técnicamente, pero eso no importa, donde hacíamos puras deportes de oficina con grandes premios. Y en este caso era el rally de sillas, cualquiera que usó una silla con esas rueditas sabe que moverse para adelante es muy difícil, así que la forma más eficiente es moverse para atrás, lo convertimos en deporte competitivo, y el ganador ganaba dos semanas de vacaciones. Así que había mucha competencia en la oficina por ganar este concurso. ¿Quieren ver al ganador del último hito que hicimos? Muy poco. Esa es mi cara de terror cuando me doy cuenta que Jonás no murió haciendo eso, porque si pudieron ver, Jonás lo hizo en menos de 10 segundos, el segundo lugar lo hizo en más de 20 segundos, es decir, más del doble. Por lo tanto, podemos concluir que Jonás realmente necesitaba vacaciones. Y obviamente no solo lo pasábamos bien, sino que al final del 2016, debido a nuestro crecimiento, debido a nuestro modelo y la forma en que estábamos funcionando, el periódico más grande del mundo, que en Chile lo conocemos como Publimetro, pero es una empresa sueca que se llama Metro International, termina comprando Betazeta hace un par de años. Pero más allá de todo esto, estas son las cosas que a mí me parecían alucinantes. Qué gracia a estar haciendo lo que yo amaba, realmente me invitaban a almorzar con Richard Branson, una de las personas más alucinantes, más inspiradoras del mundo. Está ahí con un gallo que lo ha hecho todo, que ha cruzado el Atlántico solo, en globo aerostático, solo, totalmente solo, que ha creado una infinidad de empresas, que ha creado una infinidad de industrias que antes no existían. Y conversas con él, y es un tipo humilde, sencillo, que hace más preguntas, que quería entender cómo funcionaba Chile, cuáles eran los problemas, cómo podíamos mejorar la educación. O sea, un tipo que yo le decía, pero bueno, ¿qué onda todo lo que hay hecho? Y me dice, no, si no sabéis, me faltan horas, la cantidad de cosas que tengo por hacer todavía, no he hecho suficiente. O conocer a este viejito de acá, que no sé si uno de ustedes lo reconoce de la cara, pero ese señor es Bint Cerf, él es uno de los padres de Internet. Él fue el responsable de crear el protocolo IPA, sobre el cual se construyó todo el Internet posteriormente. Y tener la suerte de haberme colado, de pronto que forcé a poder llegar a tomarme un café de media hora con él, encerrado en una sala media hora, no podía creer que tenía a este viejo al frente. Y decirle, qué alucinante lo que hiciste, qué increíble haber creado algo que tuvo ese impacto. Y que su respuesta fuera así, bueno, pero me equivoqué, lo hice en base 32, dirección en base 64, tenemos limitaciones, falta mucho por hacer, ¿qué pasa con la Internet interplanetaria? O sea, un tipo que ya inventó la Internet y siente que le falta mucho más por hacer. O sea, te doy cuenta que lo que los motiva no son las lucas, no es ser sobrevivo jefe, no es ganar plata, es crear cosas que impacten a mucha gente. Y son tan autocríticos que sienten que aún no han hecho suficientes o que pueden hacer más aún. O que pasan cosas raras como esta, como alguien que no tiene título universitario, que no es economista, no es ingeniero comercial, termina en la portada de una revista de economía, que al menos sirvió para que mi abuelo dijera, mi hijito nunca entendió lo que usted hace, pero por esto asumo que debe ser algo interesante. Y después de Beta Z, tuve la suerte con mi querida socia Ale, que mira, justo hace su aparición en el momento exacto, donde Ale me invitó a formar parte de algo que ella había fundado junto a un gran tipo, que es Tiburzo Lacarco y la Macapola, que es Santiago Makerspace, una fábrica de inventores en Barro Italia. El primero de su tipo en Chile y hasta donde sabemos, el primero de su tipo en América Latina. Estos son estos fab labs, estos espacios llenos de máquinas, donde no hay discriminación, cualquiera puede ir a crear cosas. Como yo les contaba, soy un fanático de la tecnología desde chico, siempre rompiendo todos los juguetes para entender cómo funcionaba. Bueno, eso no ha cambiado, sigo rompiendo juguetes, solamente que ahora los juguetes son un poco más sofisticados. Pero muchas veces yo decía esto solo en mi casa. Por mucho que tuviera Internet y el mundo de Internet al otro lado, yo estaba solo en mi casa. Y por eso me fascinaba tanto en Makerspace. Porque esto podría ser un streaming por YouTube o por Facebook, pero todos ustedes decidieron venir acá y estar presencialmente acá. Porque aún no hay nada que reemplace esto. Juntarnos física y presencialmente aquí. Y lo mismo pasa acá. Por muchos foros de Internet y tutoriales en YouTube que tenga, nada reemplaza juntar un grupo de gente diversa acá. Y lo alucinante de este espacio, como ustedes pueden ver, es que es un espacio abierto, sin límites, sin paredes. Nadie puede esconderse en su proyecto secreto. Es que tengo una idea que no le puedo contar a nadie y tengo que trabajar en algo que nadie puede ver. Acá está ahí expuesto. Todo el mundo ve en lo que está ahí trabajando. Entonces, te das cuenta de que compartir tu idea, de abrir tu idea, de exponerla a más gente, hace que más gente te pueda aportar y te pueda ayudar. Y más encima, te sientes presionado porque estás tan expuesto que ahora tenés que hacerte cargo de esa idea. Porque cuando tu idea es secreta no la podés contar a nadie, podés pasar cinco años con la idea y no hacés nada. Pero cuando la empezás a contar y la empezás a hacer pública, ahora tenés que hacerte cargo. Tenés que ejecutar esa idea, tenés que perseguir la idea. Entonces, más encima, es la mejor forma de obligarte a avanzar en esa idea. Y lo interesante es que acá da lo mismo ser un niño de 14 años o una persona jubilada o alguien con doble doctorado o alguien que no tenía título universitario, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, tal, lo mismo. Acá no había discriminación por tu origen, tu historia o tu profesión. La única discriminación era a la arrogancia, a la soberbia, a la gente que cree que se lo sabe todo, a la gente que solamente quiere hablar y no escuchar, a la gente que tiene respuestas para todo y justificaciones para todo. Acá era un lugar de gente llena de preguntas, de gente que quería aprender. Insisto, de alguien con doble doctorado en física y matemática escuchando a un niño de 12 años y haciendole preguntas al niño de 12 años y aprendiendo del niño de 12 años. Porque así tenemos que ser. Respetarnos, no solamente por género, ¿cierto?, o por nuestras visiones políticas, pero incluso por nuestra edad o por la historia que tenemos. Y saber que todos tenemos que aprender de todos. Y que, insisto, de lo mismo cuánto talento que acá tengan, cuántas lucas, cuántas patentes a su nombre, siempre les va a faltar algo y van a necesitar al resto para poder lograrlo. Pero, insisto, esa es la inteligencia colectiva. Y para hacerlo un poco corto, no les voy a contar mucho en detalle la historia de estos chicos alucinantes que hoy día son mis socios en Oth, pero ellos crearon Carepalo y voy a dejar solamente que Carepalo se presente rápidamente. ¿Quién eres? Soy Carepalo, el primer asistente personal en español de código abierto de esta galaxia, hecho en Chile para el mundo con amor. Ellos crearon Carepalo, el primer asistente digital personal en español de código abierto de esta galaxia y les costó menos de 30 mil pesos hacerlo. Como hablaba un poco Iván antes, la innovación puede ser muy cara, pero la innovación también parte con mil pesos, con 500 pesos, con lo que tú sepas, no con lo que te falta. Y estos tipos crearon cosas alucinantes demostrando, y era un poco la gracia del makerspace, que no necesitas levantar un millón de dólares o cinco o quince para poder echar a andar tu idea. Puedes empezar a agarrar pedazos sueltos, investigar en internet, validar las ideas y con ese prototipo que vais validando lentamente, vais consiguiendo usuarios, vais consiguiendo clientes y ojalá potencialmente inversionistas también. Pero hay muchas formas de ir financiándote y de poder ir creciendo. Y la innovación no cuesta millones de dólares, sino que parte con pocos pesos. También tengo la suerte de ser parte del equipo fundador y estar en el directorio de autos, el primer sistema de autos compartidos de Chile, que es un modelo alucinante, un experimento que no sabíamos si iba a funcionar en Chile y ha sido un hit increíble. Acabamos de superar los 30 mil usuarios activos. Lo increíble es que cada uno de estos autos, equivalente a las bicis naranjas que hay repartidas por la ciudad, cada uno de estos autos ayuda a quitar 10 a 15 autos de circulación. Hay más de 600 ciudades en el mundo que tienen servicios de autos compartidos. Esto no es un experimento. Esto sí es, queríamos traer una buena práctica a Chile y ver si funcionaba y lo increíble es que está funcionando. Porque el auto tiene muchos casos prácticos. Yo no tengo nada en contra del auto. Pero el problema es que el auto pasa la mayor parte del tiempo estacionado, con un montón de costos, de permisos de circulación, de estacionamientos, de benzina. Cuando lo estáis usando el 10% del tiempo, el 15, con suerte el 20% del tiempo, entonces compartamos este recurso. No necesitamos más autos en Chile, necesitamos un mejor modelo para usar esos autos. Y partimos con puros autos compactos. Y ahora hay camionetas, incluso hay unos camiones que con su licencia clase B pueden llegar y usarlos y arrendarlos por minuto. Entonces, crear soluciones donde compartimos los recursos para que todos podamos tener el beneficio de un auto sin tener un auto. Y lo alucinante, 30.000 usuarios activos, lo alucinante es que un 10% de nuestros usuarios anunciaron que dejaron de usar su auto o vendieron su auto gracias a esta solución. Estamos ayudando a quitar autos de la calle sumando autos con W. Y también tengo la suerte con mi querida Ale también, una vez más, de estar en el directorio de Troy, una fundación donde estamos ayudando a crear espacios para que los niños con cáncer no tengan que dejar de ser niños. Para que se hagan una idea, el cáncer es la principal enfermedad mortal de niños entre 5 y 14 años. Así de destructivo es. Pero el 75% de los niños por suerte sobrevive. Pero ese 75% de niños tuvo que tener una infancia, criarse adentro de una clínica de un hospital. Entonces nosotros creamos estos espacios, ya hay uno en el Luis Calvo Maquena acá en Santiago y ahora vamos a empezar a construir uno en Temuco, en la Araucanía, demostrando que podemos tener servicios de salud mejores que la salud privada en la salud pública. Para que estos niños tengan una experiencia más similar a lugares de niños, a jardines infantiles, a colegios de niños que un hospital de adultos que es lo que le pasa a muchos de ellos. Entonces, por suerte, 75% de los niños sobrevive. Pero lamentablemente esos niños tienen una infancia muy distinta a la mayoría de nosotros y obviamente les afecta en su adolescencia, les afecta en su adultez porque no pudieron tener esa niñez. Entonces, estas soluciones nos permiten hacer cosas como esta. Y les cuento esto porque estamos levantando fondos y recursos, así que todos los que puedan, por favor, métanse a vivirmasfeliz.cl y ayúdenos a hacer que esto sea una realidad. Y solo para cerrar, quiero terminar contándoles de lo que estoy haciendo hoy. Hoy estoy dedicado a un nuevo emprendimiento llamado Odd Industries, que es lo que les mencioné al principio. Y como les contaba, nosotros tratamos de ayudar a las industrias menos digitalizadas a convertirse en organizaciones orientadas a datos. Todos nosotros acá usamos celulares, ciertos smartphones, estamos súper hiperconectados. De hecho, Chile tiene más de un 85% de penetración de internet y algunos proyectan que esa cifra ya es superior al 90%. Así que para todo caso práctico, todos nosotros somos digitales, todos nosotros estamos hiperconectados. Pero la mayoría de las organizaciones todavía son análogas. Por eso en el 2020 seguimos hablando de transformación digital. Entonces, lo que hicimos en Odd fue enfocarnos en las más bajas de la cadena. La industria financiera está súper digitalizada, el retail está súper digitalizado, los medios y publicidad están súper digitalizados. Yo le dediqué la primera parte de mi vida emprendedora a eso. Ahora estoy trabajando con las más análogas, con la construcción, con la agricultura, con la minería, con la forestal. Y lo increíble es que una industria como la construcción es una industria de 10 trillones de dólares al año, un 13% del PIB mundial es gigantesca. Pero el concreto, el insumo más usado por la construcción es la segunda sustancia más usada después del agua. Estamos tan preocupados del plástico y cómo resolver la cantidad de plástico que usamos todos, pero cada uno de nosotros acá es responsable de tres toneladas per cápita al año de hormigón. Usamos mucho hormigón, calles para nosotros, puentes para nosotros, hospitales, colegios, ciertas construcciones para nosotros. Y para que se hagan una idea es la industria del concreto fuera un país sería el tercer mayor emisor de CO2 después de China y de Estados Unidos. Ese es el nivel del impacto de la industria del concreto. Y la construcción es la industria menos digitalizada. Entonces tienen este impacto y saben que tienen este impacto, pero les cuesta a ellos poder digitalizarse. Su ambiente es muy caótico, es muy sucio, es muy difícil para ellos usar las herramientas que usamos nosotros. Y por eso quisimos abordar ese desafío que ha sido muy complejo, pero que por suerte estamos teniendo resultados. Acá quizás bajar un poco el volumen porque esto creo que está un poco alto. Si quieren les puedo mostrar un video de 20 segundos donde cuento, ¿hay tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? No sé. Perfecto. Sí, vamos a hacer preguntas, así que excelente. Así que este es un pequeño video que me gusta mucho porque quedó muy lindo sobre qué hacemos en Ode. Creo que apreté un botón. A propósito, les mostré la versión en inglés para tener la excusa ahora de decirle ¿Quieren ver la versión en español? Ayudamos a las industrias menos digitalizadas a obtener datos en terreno y descifrar su valor mediante inteligencia artificial. Y ayudamos a tomar mejores decisiones distribuyendo mejor información. Obtener, descifrar, distribuir. Eso es Art Industries. Mejores decisiones con mejor información. Y ustedes dicen oye, qué lindo los colores y las formas pero no entendí nada. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en pocas palabras nosotros hacemos esto. Desarrollamos plataformas de visión computarizada que básicamente usamos las cámaras como sensores. Las ponemos a observar procesos, a observar comportamientos y convertimos eso en datos. Y lo delicado y lo súper importante es que nosotros no hacemos ninguna captura biométrica, esto por definición cultural y de valores de la empresa. Queremos demostrar de que no hay que espiar y rastrear a la gente para entender tus variables de productividad o de eficiencia, que podemos entender el comportamiento y los procesos para poder obtener los resultados que tenemos. Un poco anti-Facebook, ¿cierto? Que usa todos los datos de las personas para el beneficio de las empresas. Nosotros queremos usar los datos de las empresas para los beneficios de las personas. Porque como les decía, no solamente impacta la última línea de esta constructora, sino que impacta a cada uno de los trabajadores dentro de la obra, impacta a todos los vecinos, impacta a todos nosotros por el impacto medioambiental que tienen estos procesos y estas industrias. Entonces los ayudamos a observar y a entender lo que está pasando con un montón de modelos de inteligencia artificial, redes neuronales de visión computarizada que hemos entrenado y que hemos creado nosotros, lo cual es un tremendo orgullo, creado en Chile con talento local, no solamente chileno, como sabemos, Chile es un país ya cosmopolita, tiene gente de todas partes y tenemos la suerte de que casi la mitad del equipo de OTT viene de distintas orígenes y distintas nacionalidades. Y todos estos modelos han sido entrenados por nosotros. Y este en específico, les podría mostrar cientos de videos porque es muy entretenido, pero no tengo el tiempo así que voy a mostrar solamente tres. Esto que acá es uno de los grandes fenómenos. Como les contaba, el hormigón tiene un impacto gigantesco. La segunda sustancia más usada después del agua y la tercera nación más emisora de CO2 después de China y Estados Unidos. Entonces nos pusimos a entrenar estas redes neuronales para que pudieran entender el proceso del hormigonado, para poder controlarlo mejor. Imagínense que se calcula que un 20% de todos los procesos constructivos son repetidos, que se equivocaron en algo, hay que romperlo y volver a hacerlo. Y es un problema global. Tiene la suerte de viajar a muchos países a validar esto, está pasando en todas partes y nos imaginan la escala. El 20% de las cosas las hacen de nuevo. Entonces si podemos medirlas y entenderlas mejor, podemos evitar esas anomalías y desviación y hacer que las cosas se hagan bien y consumamos la menor cantidad de recursos. Y esta cosa rara que están viendo acá y que les quiero mostrar es ese momento de eureka en que finalmente logramos que la red neuronal viera lo que queríamos que viera. Y lo que estamos tratando de hacer era entrenarla para que entendiera distintos procesos y fases constructivas. Y todos estos colores acá es que está mareada y que no está entendiendo lo que está pasando, pero el hormigón que era nuestra primera prioridad lo empezó a entender. Y fue tan alucinante este adelanto que incluso el equipo global de Google AI nos destacó como uno de los tres emprendimientos chilenos haciendo inteligencia artificial de clase mundial con impacto global. Y después de esto nos agarraron y nos llevaron a un montón de países a una empresa que tiene poco más de un año por esta tecnología que habíamos sido capaces de lograr. O sea, solamente para decirle que es un tremendo avance que hemos logrado acá. Esto es tecnología pionera en el mundo y que yo lo diga no vale tanto por eso pongo esta cita de Google destacando lo que estamos haciendo desde acá. Y hoy día tenemos eso funcionando para poder creo que se me quedó sin pila ahí está donde convertimos eso en un dato en tiempo real. Antes hacían una revisión una vez a la semana para ver cómo habían las cosas y en una semana puede haber cambiado todo y había que romper las cosas. Ahora en tiempo real le estamos mostrando cómo está avanzando una fase constructiva específica cuántos trabajadores están en esa tarea cuántos proveedores han llegado cuáles son las correlaciones que generan estas causalidades por qué está pasando esto y qué tienen que hacer para poder optimizarlo. Y no solamente en construcción trabajamos con industrias como los puertos desde el puerto de Puerto Montt como pueden ver acá en el centro de Arloncabí retrocede muchísimo la marea casi 7 metros entonces hay muchos momentos en que los muelles de traque no los pueden usar y este es un proceso muy difícil para ellos de gestionar pero con visión computarizada podemos automatizar esto y decirles en qué momento y de qué manera poder usar estos espacios porque como ustedes saben los puertos ya están rodeados por ciudades no tienen a dónde crecer pero nosotros necesitamos aumentar el tráfico portuario la carga portuaria porque es la forma más eficiente de carga en vez de usar aviones en vez de usar camiones si podemos usar barcos usemos barcos entonces cómo podemos hacer de que haya más movimiento en los puertos sin que crezcan más los puertos porque no tienen a dónde crecer sino que se den cuenta que pueden ser más eficientes y optimizar lo que ya están haciendo y tenemos proyectos y tengo muchos videos pero este me gusta mucho porque este es un proyecto en la carretera austral en campos de hielo sur con menos 20 grados bajo cero donde este dispositivo estuvo ahí casi dos años funcionando sin ninguna mantención validando que nuestra solución es tremendamente robusta que es llegar instalar y que no para de generar datos o sea que está cambiando la forma en que funciona esto e incluso ya estamos validando nuestros modelos con algunos clientes que nos piden que usemos nuestros modelos de visión computarizada para entender el comportamiento usando imágenes satelitales para poder cubrir grandes superficies y trabajando obviamente con uno de los mayores desafíos que son los incendios forestales que estamos viviendo en todo el mundo y aunque somos una empresa nueva ha sido alucinante para nosotros que muy tempranamente nos empezaron a invitar a mostrar nuestra tecnología a distintas partes del mundo nos invitaron dos veces a China a Estados Unidos a Europa a múltiples países ahora en octubre estuve en Inglaterra y en Alemania y es lo increíble darnos cuenta que acá en Chile podemos abordar tecnología tremendamente compleja que no hay precedentes en el mundo y que podemos ser pioneros haciendo eso yo he tenido la suerte de poder validar a lo largo de mi historia de que es el caso de que Chile está haciendo cosas y no solamente copiando buenas prácticas de afuera y esta es la mayor validación de esto aunque a propósito no hemos atendido y no hemos recibido ningún cliente desde afuera ya nos están pidiendo desde afuera que podamos llevar esta tecnología a otras partes así que para cerrar y poder tener tiempo para preguntas si me permiten quiero terminar con solo 5 láminas de los 5 pilares o los 5 consejos que me hubiera gustado tener a mí cuando estaba partiendo el primero es que dedíquense a lo que los apasiona no persigan solamente un buen negocio no vean solamente lo que funcionó en Argentina o que funcionó en Austria y digan oye esos gallos se hicieron millonarios tengo que hacerlo acá por mucha plata que gane un futbolista si yo me dedico a ser futbolista sería un fracaso porque no me gusta el fútbol no entiendo el fútbol no voy a despertarme pensando en fútbol no me voy a dormir pensando en fútbol pero cuando me dedico a las cosas que me gustan como anoche estuve hasta las 3 de la mañana programando las nuevas interfaces de Odd sabiendo que tenía que estar despierto acá dando esta charla y no hacer que ustedes se quedaran dormidos pero no podía irme a dormir estaba tan y hoy día en la mañana me desperté lo único que hice fue en pijama sentarme al tiro antes que los niños se despertaran al computador a tratar de programar lo más que pudiera antes de venir para acá da lo mismo cuánto tiempo llevís emprendiendo cuando estáis persiguiendo lo que te apasiona no paráis de dedicarle la mayor cantidad de horas posible las horas en la ducha las horas antes de dormirte las horas del fin de semana y cuando dedicas tantas horas a algo te empiezas a convertir en experto en ese algo y cuando eres experto en ese algo te va bien haciendo ese algo así que en vez de perseguir la mayor oportunidad de hacerse rico lo más rápido posible persigan lo que más les apasiona y cuando cruzan eso que les apasiona con una oportunidad económica donde hay un potencial de negocio donde hay un mercado que necesita una solución a ese problema ahí está el cruce perfecto para que su pasión se pueda convertir en algo de lo cual puedan vivir recuerden que nadie logra nada solo la cultura del emprendimiento muchas veces destaca a Steve Jobs a Bill Gates a Jeff Bezos pero esos gallos tienen decenas de miles si no cientos de miles de personas detrás de ellos quizás ellos pudieron echar a andar el primer prototipo la primera playa de concepto pero lo que hizo Steve Jobs con Steve Wozniak en un garage en el 76 no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo la Apple al momento en que Steve Jobs murió y la Apple pudo hacer eso en ese momento porque tenía un equipo gigantesco porque si se preocuparon de la cultura se preocuparon de quien contrataban se preocuparon de como crearon esa empresa pero no lo lograron solo así que aprendan a liderar equipos a trabajar en equipos que suena más obvio de lo que es pero se olvida muchísimo no a mandar y a repartir instrucciones a saber escuchar al resto a aprender de tu equipo a ojalá contratar a pura gente que sea más inteligente que tú porque la única forma de poder lograr estos objetivos es conseguir gente que te pueda ayudar a lograrlo y la única forma de que tú puedas lograr esos objetivos es entender cuáles son los objetivos de ellos también no solamente decirles este es mi sueño persíganme sino que decirles ¿por qué viniste a trabajar acá? ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es tu meta? y ver cómo se juntan estos sueños y estas metas porque cuando todos estamos persiguiendo y entendemos el objetivo y la decisión que vamos con más ganas avanzamos hacia adelante y es un desafío crear equipos no es fácil aprendan es una de las cosas que suena tan obvia pero es tan tan complejo armar un buen equipo la otra cosa es la perseverancia las cosas no son fáciles las cosas no salen a la primera todos conocemos a los hermanos Wright como los padres de la aviación bueno Santos Dumont si le preguntan a los brasileros pero si le preguntan al resto del mundo a los hermanos Wright y la razón por la cual sabemos todos esa historia es porque ellos lograron volar lograron hacer algo que era imposible de hacer todo el mundo le decía ustedes están locos pero lo que se nos olvida es todas las veces que los hermanos Wright no volaron la cantidad de veces en que su avión fracasaba los tipos tenían una tienda de bicicleta y en la tienda de bicicleta hacían pequeñas maquetitas de aviones y las tiraban y volaban y esperaban sus vacaciones para ir a acampar a este no recuerdo un salar o un desierto pero esta gran explanada y probar esas ideas que en su taller de bicicleta funcionaban y fracasaban y volvían a su pueblo y todo el mundo los apuntaba y se ría de ellos idiota es obvio que no van a poder volar es como que yo les diga oye estoy inventando la teletransportación todos me van a decir que soy un idiota porque es obvio que no se puede teletransportar y estos tipos volvían a su taller y seguían probando 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 hasta que un día lograron volar las cosas no salen fáciles también hay que aprender cuando estés pegando contra la misma piedra y cuando tenés que cambiar la estrategia y probar algo distinto estos tipos no volvían al año siguiente a probar exactamente el mismo avión de exactamente la misma manera volvían a aprender qué falló qué es lo que no funcionó qué pudo aprender de esto para seguir avanzando y cuando te dedicas a lo que te apasiona es mucho más fácil poder perseguir y tener esa perseverancia si estás haciendo algo que no te gusta vayas a dejar votado el proyecto de la mitad pero si te gusta si te apasiona si realmente tú necesitas que ese servicio funcione te vas a sacar la cresta para que funcione el cuarto y penúltimo punto es el foco y esto se lo digo tanto a ustedes como a mí mismo esto es la cosa más difícil especialmente cuando eres un emprendedor y andas buscando oportunidades y andas viendo oportunidades después de un rato no paráis de ver oportunidades y empezáis a pensar en la quinta derivada de tu emprendimiento oye y después va a poder ser esto y esto y esto y a veces querís partir las cosas en paralelo entonces es muy importante acordarse de que primero hagan que funcione una cosa me encanta mostrar esta historia de Philippe Petit que después hicieron una película de él pero mucho antes de la película yo ya usaba esta lámina porque me parece una historia alucinante este es un tipo que ilegalmente se metió entre las torres gemelas tiró un cable después otro cable lo tensó y terminó cruzando entre las torres gemelas sin ningún tipo de arnés sin ninguna seguridad paró en la mitad y después terminó de cruzar después salió un libro después salió un documental después salió una película muchas charlas mucha plata pero ese tipo se hubiera estado ahí pensando hoy me voy a ser rico con esto imagínense el libro los derechos del libro y la película o de qué color va a ser el Ferrari la cantidad de minas que voy a poder o sea si el tipo hubiera puesto a pensar en todos los derivados se hubiera caído y se hubiera muerto se preocupó de cruzar esa cuerda floja de hacer eso primero así que traten de obsesionarse con eso porque cuesta terminemos esto terminemos esto validemos esto aprendamos de esto y de ahí vemos lo próximo y traten de evitar esas ganas de hacer cinco cosas en paralelo hagan una cosa muy bien los Cornershop que ya los mencionó recién Iván yo me acuerdo cuando yo justo estaba entre Betazeta y Odd yo soy bien amigo de los chicos y me llaman y me dicen Leo ¿por qué no te venís a trabajar a Cornershop? porque no fui a trabajar para allá pero lo interesante era que yo les decía Juan Cornershop puede hacer cinco diez todas estas cosas los tipos decían sí, sí, sí pero vamos a hacer esto y una de las cosas que yo encuentro y siempre repito como lo que yo considero una de las claves del éxito de Cornershop fue el foco y la disciplina que tuvieron vamos a hacer esto y vamos a hacer esto muy bien pero está en esta oportunidad vamos a hacer esto muy muy bien vamos a ser los mejores haciendo esto y después vienen las otras oportunidades y finalmente no se olviden por qué están haciendo lo que están haciendo qué es lo que los motiva cada vez que escucho a alguien que quiere emprender porque quiere ser su propio jefe o alguien que quiere emprender porque quiere ser millonario yo le digo te equivocaste hay muchas formas más fáciles de ser tu propio jefe hay otras formas más fáciles de hacerte millonario el emprendimiento es muy complejo las satisfacciones son otras y las razones por las cuales lo estáis haciendo es generalmente porque querís crear una solución querís crear algo y estáis buscando ojalá crear una solución a una problemática que puede impactar o beneficiar a mucha gente y cuando no pierdes el foco de ese sueño o entiendes bien cuál es tu motivación insisto se te hace mucho más fácil seguir adelante porque el emprendimiento como yo creo que todos acá saben es muy difícil es muy árido tienes muchos más tragos amargos que tragos dulces así que solo quiero terminar con esta cita que me fascina de Mark Twain el señor tiene una cantidad de citas alucinantes y esta es la respuesta a la gran pregunta ¿cuál es el secreto del éxito? bueno según Mark Twain el secreto del éxito es hacer de tu vocación una vacación yo interpreto eso como que lo que decidan hacer todos los días sea lo que más les guste hacer todos los días muchas gracias aló un tremendo aplauso muchas gracias por la exposición Leo dos preguntas porque como ustedes ya vieron ya llegó nuestra próxima speaker Alejandra Mostakis así que una hay una niña de polera azul con micrófono no es una pregunta es una felicitación y un agradecimiento con el tema de la innovación que tiene que ver con el control de la ejecución del hormigón me tocaste desde la emoción durante todos los discursos que he visto hablan de llegar a la emoción de a quien le estás hablando yo trabajo desde los 25 años en la construcción tengo 42 saca la cuenta y eso que tú mostraste yo lo hago pero con fotos con cuaderno y con un parcel entonces tú llegaste a mí iba a decir un garabato oh my god voy a poder llegar a mi casa a las 6 y media vivo en Iquique entonces lo puedo lograr y no a las 10 porque no voy a tener que dedicar 4 horas extras gratis para para generar los análisis de datos que tomo de manera análoga y poder tener calidad de vida a mí me emocionaste así que muchas gracias muchas gracias por tu comentario super una más ya que estamos haciendo el tema técnico con la Ale pregunte cualquier cosa si acá allá aprovechen aprovechen yo me tengo que seguir corriendo después de esto si están en una reunión como de obra en construcción con una empresa con empresas que son análogas está el arquitecto el hito y llega odd industries ¿cómo comunica la información que ha recopilado? ¿cómo pasa de lo digital a lo análogo en la comunicación? una de las cosas positivas es que hoy día todas las obras todas no dirían casi todas en todas hoy día hay una sala de reuniones con una pantalla o sea las obras son un poquito más digitales de lo que eran pero todos sabemos que tener una pantalla en la sala de reunión no te hace digital está el BIM y el 4D nadie usa todos los que dicen usar BIM ya me pegué la vuelta con todos no usan BIM lo usan como un modelo 3D lo usan como una forma de visualizar la obra BIM no los voy a latear pero es Building Information Management supuestamente es como el ERP de la obra en que tú unís toda la obra y todas las especialidades las especialidades eléctricas y hidráulicas y a medida que va avanzando la obra cada uno la va actualizando entonces tienes una fuente única de verdad donde todos pueden observar cómo se conectan los dos cables estuve en Londres que son los líderes en BIM el 85% de los stands en esa feria eran sobre BIM unas mochilas láser para poder generarte datos automáticamente en BIM después hablaba con sus clientes me junté con varios ellos y me dicen sí bueno estamos partiendo estamos tratando entonces en la realidad BIM es más sueño y expectativa que algo que realmente están usando pero por eso mismo nos dimos cuenta que teníamos que crear un sistema automático para generar datos incluso para alimentar a BIM y lo increíble es tal como tú dices convencer a esos primeros clientes elegimos la industria más análoga con gente que no está acostumbrada a contratar estos servicios que llevan 40 años funcionando de la misma manera en el mundo yo fui a ver construcciones en China fui a ver construcciones en Estados Unidos fui a ver construcciones en Europa lo primero es que hay muy poca diferencia entre un edificio siendo construido en Chile uno en Manhattan y uno en Munich me sorprendió muchísimo son muy similares el nivel de poca digitalización es súper común en todas y todos están acostumbrados a seguir haciendo las cosas como siempre lo habían hecho pero al mismo tiempo todos saben que el resto del mundo ha cambiado entonces aunque les cuesta entenderlo y no saben cómo funcionar casi todo el 2018 fue muestra gratis le regalaba el servicio déjame por favor instalarlo por favor velo ve cómo funciona y si no funciona voy al mes y te lo saco nadie me vio que lo sacara todos empezaron a entender cómo funcionaba y lentamente le empecé a ver cuál era el precio ideal cómo cobrarlo cómo estructurarlo como les decía inteligencia colectiva trabajar con sus clientes para entender cómo es el producto todo el equipo que atiende clientes en la oficina tiene que tener al menos un contacto semanal con todos los clientes sobre todos sus proyectos y preguntarles qué funciona qué no funciona qué tiene que cambiar cómo tiene que funcionar y se ha convertido en la herramienta de comunicación de todas esas otras especialidades entonces tenemos clientes que están reportando que hemos logrado reducir sus fases constructivas en un 45% tenemos otro cliente que nos reportó que le redujimos 20 días de toda la construcción todos los proyectos de construcción en el mundo se atrasan según McKinsey o según yo todos todos se atrasan lograr ahorrarle 20 días a un proyecto es magia es algo imposible que nunca habían visto y yo le pregunto cómo entramos nosotros en la cadena cómo funcionó dicen bueno porque se convirtió en la herramienta donde se junta el hito se junta el jefe de obra se junta el administrador se junta el mandante y vemos todo con los subcontratistas y vemos todo lo que está pasando y ahora no es que yo creo que tú dijiste que acuérdate que conversamos no, no acá tenemos una fuente única de verdad tenemos datos y todos tomamos transición en base a datos entonces el trabajo con ello es ver qué datos tenéis que entregarles no tengo idea si te respondí la pregunta pero aproveché a decir como 10 cosas distintas yo creo que sí yo creo que sí un gran aplauso para Leo vamos a hacer el cambio de micrófono gracias 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 por ver el video.